Si América, no el partido, digo no el equipo, América, África del Sur, Australia, Magadascar, las Malvinas, India y la Antártida eran parte de Gonduguana, si la Eurasia fue el éxito del origen de Europa, de América del Norte, de Asia, y se piensa que la India fue la última en formarse, ¿cómo se formó el mundo? ¿Cuál fue el ejercicio violento de esta explosión o de esta erupción de la tierra para formar los continentes? Y que sigue. Bienvenido, mi querido Héctor. Buenas noches, Edi. Pues, en efecto, hay preguntas que parecen demasiado ociosas, como esta, ¿cómo se formaron los continentes? ¿Me estás diciendo ocioso? No, absolutamente no. Son parte de las inquietudes más profundas del ser humano, ¿no? Las preguntas ociosas. Gracias, Manuel. Cuando estás tú viendo la playa en Cancún y alguna pregunta interesante se te puede desprender es esa, ¿cómo diablos llegó este continente a estar aquí, no? Si tomamos en cuenta que la tierra son tres cuartas partes de agua, la pregunta sería, ¿en qué momento empezó a haber tanta tierra en el agua? O más, ¿en tanta tierra en la tierra, no? Tanto continente en la tierra. La historia de la tierra es muy peculiar. Imaginemos un escenario donde está lleno de una gran masa de magma durante miles de años, hace cuatro mil quinientos millones de años. La tierra estaba así, estaba enfriándose, salió de una esfera que se desprendió del sol y lo que tardó en condensarse y tardó en enfriarse, entonces eso le llevó a la tierra su origen, hace cuatro mil seiscientos millones de años. Pero esa gran tierra, esa gran masa, era un gran amasijo de materia incandescente. Entonces, ¿de dónde salió la tierra firme? Esa es la gran pregunta que se han hecho los científicos. Y la respuesta común y corriente siempre fue, pues, precisamente un mecanismo muy semejante a lo que ocurre con la leche caliente. La leche caliente, la leche, leche, ¿no? Está blanco España que nos dan ahora botes de Tetrapak, ¿no? De Tetrapak, perdón, que no hacen nata. Cuando tú dejas enfriar una taza de leche, hace nata. Es decir, se va enfriando y va haciendo una capa un poquito más densa, ¿no? En ese sentido, la tierra tuvo un mecanismo semejante. Ese gran magma que estaba, esas grandes capas incandescentes de material fluido que estaba, de alguna manera, como parte del centro de la tierra, que estaba yendo y viniendo al centro de la tierra y que no se había enfriado, se fue enfriando y hizo una pequeña capita. Pero esa pequeña capita, que fue más o menos homogénea, no es suficiente para ser continente. Pero a mí no termino de entender qué tiene que ver con la leche. La leche, la dejas enfriar, te hace nata, ¿no? Ah, ok. Es la de chance que sopes la doble, ¿no? Ok, ok, ok. Entendí. Entonces, ¿el mundo era una nata? Se fue formando una especie de nata de materia incandescente enfriada, una pequeña franja de unos kilómetros de espesor, pero es ahí que eso no es suficiente para formar continentes, porque teníamos una brutal lluvia de asteroides cayendo sobre la tierra. Si vemos, por ejemplo, con un telescopio, cómo está la luna, llena de muescas de asteroides por todos lados, igual le pasó a la tierra. Entonces, eso no es la explicación, el solo enfriamiento de esa masa ígnea no es la explicación de que haya tierra firme. Entonces, los científicos fueron buscando otros fundamentos y descubrieron que esas capas internas, al irse, las capas externas se fueron enfriando, las capas internas se mantuvieron calientes. Entonces, mantuvieron poco a poco ese enfriamiento, fue haciendo cada vez más materia sólida, ya un poco más gruesa, y después, con el tiempo, esa materia fue creando una especie de conductos, como los conocemos hoy, que son los volcanes. Los volcanes salieron primero de esa material que se desprendía caliente, se condensaba, después llovía y se fueron haciendo los océanos, ¿no? Entonces, los primeros importantes núcleos de erupción fueron en el mar. Entonces, salieron de ahí los primeros volcanes, fueron haciendo grandes masas, acumulándose, y haciendo capas más o menos homogéneas, que fueron los protocontinentes. Esto fue, si nosotros viéramos la tierra, los primeros protocontinentes fueron pequeños islotes, muy aislados, pequeñas masas planas de tierrita, que eran realmente fruto de la erupción volcánica, se fueron acumulando en ciertos puntos de la tierra. Pero eso todavía no es la explicación de... ¿De qué año estamos hablando? Hace 4.500 millones de años. Hace muchísimo, es la edad de la tierra, 4.500, ¿no? Más o menos. Que fíjate, a veces perdemos dimensión, la tierra tiene una vida, el sol tiene una vida también, la vida útil que le queda al sol es más o menos la edad de la tierra, o sea que nos queda tiempo, pero no tanto, ¿no? O sea, más o menos a la humanidad y en general a la tierra. Pero bueno, 4.500 millones de años. Y entonces más o menos hace 3.800 millones de años se piensa que se terminó de recibir asteroides. Es decir, ya no hubo este bombardeo, por lo tanto esa tierra que se iba solidificando pudo ponerse más consistente, pudo hacerse más sólida aún y entonces generar grandes masas, sobre todo de granito. Granito es el material que más se encuentra en tierra firme, el basalto es material que más se encuentra en el fondo del océano. Es más pesado el basalto, ese material se caía, de alguna manera se condensaba pero luego se caía, y en la tierra firme el granito es un poquito menos pesado y por lo tanto flota más. Porque no hay que olvidar que las placas que se solidificaron flotan, flotan sobre el manto. El manto es esa capa que tiene corrientes de material ígneo que viene a su vez del centro de la tierra y los continentes fueron como grandes islas que fueron flotando, hechas de pedazos, que luego se fueron chocando, al chocarse se fueron metiendo una debajo de otra, ahora como bien decías, la península del Hindostán y la península donde está la India, esa es la última que se fue metiendo por debajo una de otra, y por eso por ejemplo el Himalaya, que es el resultado de que se juntan las placas, una se baja sobre otra y entonces va subiendo una montaña, el Himalaya va creciendo año con año, porque se está todavía metiendo una capa, una placa por debajo de otra, ¿no? Y continúa, o sea, por lo tanto podemos confirmar la teoría de que continúa el movimiento de estas placas y se puede prever que América del Sur se alejará del continente africano cada vez más. Absolutamente continúa, lo que sabemos es que América y África estuvieron juntas, que Oceanía era parte también de África en una sola masa, sabemos que las placas como están unas flotando junto a otras, por ejemplo, hay una placa que es donde está la falla de San Andrés, donde la península de Baja California pertenece a una placa que está enfrente de otra, que es donde está el resto de California, y entonces están separando, porque están flotando, están moviéndose y entonces va un momento en que con un gran cataclismo eso se separe y entonces los ángeles quedarán del lado de una isla y el otro quedará en tierra firme, ¿no? Pero bueno, ese punto no es totalmente la explicación, porque si esa fuera toda la explicación de por qué continentes no tendría un origen violento, y anunciamos que íbamos a hablar del origen violento. El origen violento es que se ha descubierto que hubo unos cataclismos posteriores a cuando se pensaba que ya no había asteroides, y esos asteroides, el golpe tú incesante de grandes masas de asteroides, más grandes, quizá dos veces más grandes que aquel asteroide que causó la extinción de dinosaurios, esos asteroides de 25, 35, 50 kilómetros, fueron metiendo con gran golpe en el océano, haciendo que las masas de abajo de materia ígnea volvieran a salir, fundieran más material en tierra firme y se solidificara, y entonces eso se ha descubierto que es parte violento del origen de los continentes. No entendí nada. Pati, ¿tú entendiste? Sí, pero te explico en el corte. Mejor haz un café, un espresso, ¿no? Está bien, está bien. A ver, ¿qué quisiste decir? Quise decir que el origen de los continentes no solamente es porque se enfrió lo caliente, sino porque además los asteroides colaboraron en casi la tercera parte en la formación de los continentes actuales. Dieron un golpe en el mar, sale materia ígnea hasta la superficie, quema la superficie, se amontona, digamos, sobre la tierra que ya existía, y eso fue haciendo cada vez más y más y más continentes. Y según tu teoría, profesor Héctor Velázquez Fernández, que le explicas a tus alumnos de la Panamericana, ¿cómo va a ser el mundo en unos años? ¿Lo puedes describir en un minuto? El problema es que la dimensión temporal humana... Es que no lo escuchan tus alumnos. No, es que no les importa. No, pero la dimensión temporal humana es irrelevante para los cambios que va a haber. Estos son cambios de miles de años. Si nos esperamos miles de años, veremos que los continentes ya no van a ser iguales, que se va a separar cada vez más América de África, que quizás se haga una sola masa otra vez Oceanía con América, o Asia con América. Pero eso tienes que esperar miles de años, ¿no? ¿Nos separaremos del Estado de México? Desgraciadamente está en el centro del país. Somos la misma placa.